Racing, bueno, ha pasado la primera fecha, pudo ganar la academia, importante, ¿cómo viste el desempeño de los jugadores? No, bien, bien, creo que fue un partido interesante, creo que tuvimos bien en tres cuartos para adelante, marcamos diferencias, tuvimos la posición de la pelota, creo que bueno, fue algo como uno quiere que juegue el equipo, tuvimos un descuido nomás en una jugada sonza que soltamos la marca, marcamos mal cuando entró de vuelta y la única que tuvieron los dos en el gol, pero en general muy bien. Tuviste arriba a tres delanteros, la verdad, de Charri, Peyron y Rami, que más o menos todos nos preguntábamos, ¿va a jugar tan ofensivamente? Y la verdad que te dio resultado, ¿no? Muchas jugadas de gol tuvo Racing. Sí, creo que la mejor defensa era un buen ataque, cuando metes gente y del tamaño de esos tres que podemos poner delante, que tengan el esfuerzo, el sacrificio de volver para atrás cuando perdemos la pelota, es buenísimo y acá tenemos que riegar, acá tenemos que hacer un equipo ofensivo, tenemos que tratar de meter los equipos en un arco para, bueno, para lograr los triunfos, entonces bueno, creo que fue importante la victoria para lo que tuviera. En varios tramos del partido se notó una diferencia de velocidad entre Racing y el equipo santiagueño, ¿a qué se debe? No, creo que nosotros venimos trabajando desde el 5 de enero y nosotros trabajamos con el pelota continuamente, esto que hicimos hoy día, no fue casualidad, lo venimos trabajando hace un mes y medio, con el Charri por afuera que siempre aparezca, con Milla Rial, que tenga la libertad para creer y pasar línea de juego en ofensivo, para el juego libre, después, bueno, laburamos para eso y también el trabajo en defensivo para que estemos bien ordenados, se dieron las cosas, no pudimos por ahí sacar diferencias en los goles, pero creo que fuimos el protagonista, el que manejó los tiempos, el que tuvo la mayor cantidad de tiempo en la posición de la pelota, entonces bueno, jugamos con Foro. ¿Se armó el plantel para el ascenso? Sí, todos los años tratamos de hacer eso, buscamos los jugadores que creemos siempre que puedan venir aquí en Racing, creo que ahora se armó un montón de equipos y tenemos recambios, un equipo largo, cosa que no tuvimos los torneos anteriores, así que bueno, tenemos todo para lograr el objetivo, depende de nosotros que, bueno, que sepamos resolver en cada partido los triunfos y poder ganar. ¿Los puntos claves de esta victoria? No, creo que en el compromiso, en la actitud, en el juego, creo que fue una mezcla de cosas que, bueno, hacía mucho que no se veía y creo que eso a nosotros le da satisfacción y alegría que, bueno, lo que se trabaja, que se pueda meter en campo el día del partido, creo que no es fácil. Un párrafo, aparte la gente siempre viene apoyando a Racing, ¿qué decirle también al público, no al hincha? No, gracias, gracias. Este club es un club muy sufrido, venimos de pálida a transpálida y, bueno, acá en los primeros preocupados, interesados...